Es el resultado oficial de la pelea, usted lo ha escuchado en labios de... ...de campeonato mundial esta noche la pelea, usted ya peleó... ...será esta función de boxeo aquí en el Olympic Auditorium, que claro, contiene la pelea por el título mundial de los pesos gallos... ...entre Kiko Bejines y Alberto Dávila, así que sin más preámbulo, nos vamos directamente a la acción del primer combate. Amables aficionados, está ya subiendo al cuadrilátero la que será la primera pelea estrella de esta noche. Es una pelea muy interesante, enfrenta a Julio César Chávez de Culiacán, Sinaloa. En contra de Adriana Riola, que es un muchacho del este de Los Ángeles... ...y cuya historia les platicaremos en un momento. Ahí están ya ambos peleadores en el cuadrilátero, ahora en su pantalla están viendo al Sinaloense, a Julio César Chávez. Pesó 130 libras en la ceremonia de esta mañana. Y Adriana Riola, que pesó 128 libras y media. Pero es precisamente por Adriana Riola, que está aquí en la función. Paul González, este muchacho tan brillante que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos... ...que se realizaron recientemente en Caracas, Venezuela. Y que con toda honestidad debió haber ganado la medalla de oro. Aquí está el anuncio oficial de Jimmy Lennon. ...y presentando a ti a la izquierda, en la parte blanca, wearing white trunks, con un blu doble A, de Hollenbeck Youth Center, en el lado izquierdo de L.A., ...at 128.5, part of a great fighting family, Adriana Riola. Riola with 26 spouts, his opponent with 36 spouts. His opponent on my right, fighting out of the white corner, wearing blue velvet trunks with yellow trim. At 1.29 and a quarter, from Culiacán and Sinaloa, Mexico, Julio César Chávez. John Thomas, referee, giving instructions. Let's see. Don't need that, Jimmy. I don't need it. Okay, habla inglés. No habla inglés. Okay, you tell him what I tell you. Watch the rabbit punches, kidney punches, no punches. Okay? In case of a knockdown, a man down must take nine. Okay? All right? Take care of the spouts. Ya están las completas las instrucciones del referee, el señor Johnson, a ambos peleadores. Con el pantaloncillo azul de terciopelo está el sinaloense Julio César Chávez. Y Adriana Riola con el pantaloncillo blanco del club juvenil de Hollenbeck, aquí en Los Ángeles. Mi compañero de establo de Paul González, el brillantísimo peso mini mosca, que ganara la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, en una decisión terrible de los jueces. La peor que he visto en toda mi vida. Y espero que Adriana no esté preocupado por lo mismo. Aquí los jueces tienen mucha experiencia y ese tipo de decisiones no se dan. Ahora, el manager de Adriana Riola es Alstanki, que es un hombre que pertenece al departamento de policía allá en Hollenbeck. Él es el creador del club juvenil de Hollenbeck y él es el que entrena a sus muchachos. Adriana Riola es uno de ellos y Paul González es otro. Él también estuvo en Caracas, Alstanki, pero regresó de inmediato para estar presente en la esquina de Adriana, otro de sus pupilos, el día de hoy. Y también Paul González está por aquí. Ahora, cuando se realizó el anuncio, pues usted sabe, amigo aficionado, aquí al Olympic viene una gran parte de la colonia mexicana, que es enorme, que reside aquí en Los Ángeles. Y frecuentemente los peleadores de México tienen el apoyo de los aficionados. Ahora, aquí sí que las opiniones están divididas porque ya el este de Los Ángeles, que es la casa de este jovencito Adriana Riola, pues también tiene muchos partidarios aquí en el Olímpico. Hasta el momento se han estudiado con mucha calma, van a 10 rounds, claro. Pero Arreola no, no da un paso atrás. Ahora tiene, claro, más experiencia. Su rival Julio César Chávez. Y el primer golpe sólido de este combate se lo llevó Arreola y lo sintió. Y ahora Chávez va al ataque, clavó otra buena derecha abajo y Arreola está en problemas. No se ha repuesto de ese primer zambombazo que le conectaron. Pega duro Julio César Chávez. Hombre con 36 peleas profesionales. Ahora Riola con un par de izquierdas para reponer terreno. Tiene que andarse con mucho cuidado Adriana Riola. Además, claro, tiene ventaja en alcance. Julio César Chávez. Largos brazos y buena altura para su peso. Tal vez le convendría más la pelea en corto a Adriana Riola cuando termina el primer round. Aquí estamos en la esquina de Juan José Arreola. Hay muchas personalidades muy importantes del mundo del boxeo en este recinto para la función de esta noche que seguramente les presentaremos antes de que suba la pelea estelar que será la próxima. Entre ellos les adelantaré que está Héctor Macho Camacho. Y ahí está el silbatazo de Fuera Seconds. Vieron ustedes la atención de Alstanky sobre Juan José Arreola. Su pupilo. Vamos a iniciar el segundo round. Ahí está la campanada y salen al centro del ring para enfrentarse en el segundo episodio. Julio César Chávez con el pantaloncillo de terciopelo azul oscuro. Y Adrián Arreola con el pantaloncillo blanco de Sinaloa y Los Ángeles respectivamente. Otra vez llegó la izquierda que parcialmente pudo bloquear a Arreola. Que trata ahí de mostrar que tiene buena defensa. Y sale tratando de conectar una combinación. Y ahora sí lo prendió Arreola con la mano izquierda y rápidamente va sobre él. Se empieza a tambalear Chávez, pero es peligroso. Es peligroso. Se repuso pronto y tiró un golpe que no dio en el blanco, pero que fue de pocos amigos. Y ahora sí conectó una derecha violenta. Ahora hay buena condición Julio César Chávez. Y ha conectado dos veces fuerte sobre Adrián Arreola. Pero se ha llevado lo suyo. Buena derecha de Chávez. Y ahora Arreola responde con una buena derecha a su vez. Porque sí ha empezado a ceder la iniciativa a Arreola. Chávez es el que va para adelante y vuelve a clavar una buena derecha. Provocado no solamente por su agresividad, sino por su mayor alcance. Y su buen sentido de la distancia. Están con una espléndida preparación ambos peleadores. Otra derecha buena de Arreola, pero las respuestas de Chávez son muy violentas. Un cambio de golpes en el que saca la mejor parte el boxeador mexicano. Chávez saca la mejor parte porque su golpe es más poderoso y evidentemente hace más daño cada vez que conecta. Así que mucho tendrá que batallar y trabajar Adrián Arreola para obtener el triunfo en este combate. Cuando se acaba el segundo round. Aquí está la campana iniciando el tercer episodio. Adrián Arreola del este de Los Ángeles contra el pantaloncillo blanco. Y Julio César Chávez con el pantaloncillo azul de Culiacán, Sinaloa. Saca libra y media de ventaja en la báscula Julio César Chávez. Y más de eso en la pegada. Pega verdaderamente fuerte. Hay una izquierda que no entró con la precisión que hubiese querido Chávez, pero que llevaba terribles intenciones. Bien bloqueado ese golpe de derecha que tiró Chávez por Adrián Arreola. Que tapa bien algunos golpes, cabecea otros, pero también recibe algunos. Chávez tomando las cosas con calma. Ya más o menos midió esta pelea. Y sabe que tiene mucho camino por recorrer. Es apenas el tercer round y van a diez. Está el referee Johnson solamente con una voz los separa. En este tercer round Adrián Arreola parece fuera de distancia. No se ha encontrado ni en corto ni a media distancia. Ahora sí lo prendió con una derecha, pero se llevó una más fuerte todavía. Con buena técnica tira el uppercut este Julio César Chávez. Y se llevó una buena combinación de Arreola, que es lo que tiene que hacer, picar y salir. Pero Arreola siente que lo toca y se le va encima. Aquí sale en el cuarto round. Con el pantaloncillo blanco, Adrián Arreola, del este de Los Ángeles. Del club juvenil de boxeo de Hollenbeck. Está en el corazón del barrio mexicano. Enfrentándose a Julio César Chávez, de Culiacán, Sinaloa. Ahí tratando Arreola de taparse, pero donde están entrando algunos golpes. Se quitó la mayoría. Y empiezan los jalones. Y el referee tiene que entrar a separarlos de cualquier manera. Chávez se enojó y tiró un golpe cuando el referee los estaba separando. Cosa que no le agradó al auditorio. El que se enoja pierde y Chávez estuvo a punto de perder la cabeza. Creo que ese tipo de pelea, el famoso rope-a-dope, que es lo que está tratando de practicar aquí a Arreola, no le conviene mucho. En una de esas le va a entrar un golpe y lo van a poner quieto. Tiene que moverse más. Bueno, ahí se están conectando los dos de lo lindo. Pero aparentemente ese tipo de pelea no es el que más le conviene a Arreola, puesto que su rival es el que da más duro. Ahora también cuenta mucho la condición física en una pelea de este tipo. Una pelea violenta. Los dos se dieron. Los dos se dieron. Se ha tornado sorda la pelea en corto. Y buena derecha de Arreola. Está cazando ese cruzado en el momento que se desprenden del abrazo. Y ahora Arreola va y se refugia en las cuerdas y empieza a aguantar Candela. Y ahora conecta una buena combinación. Que despertó al auditorio. Cinco segundos para que termine este cuarto round. Pues fue un buen round. Esa es la esquina de Chávez. Esa es la esquina de Chávez. Que al final y ya tal vez sobre la campana conectó una derecha que le dobló las piernas a Adriana Arreola. Pero tal vez ya no contó porque yo no les puedo precisar si fue antes o después el campanazo esa derecha. Lo que sí el round estuvo muy peleado y tal vez les cause problema a los jueces. Silbatazo de fuera seco y nos vamos al quinto. Aquí están saliendo para el quinto episodio. Y la pelea ya se puso buena, se puso calientita. Con el pantaloncillo azul. Julio César Chávez de Culiacán, Sinaloa. Y de aquí del este de Los Ángeles, Adrián Arreola con el pantaloncillo blanco. Terminó Arreola brillantemente el episodio anterior con una buena combinación. Y ahí con esta buena derecha. Pero en el momento que terminaba el round le recetaron una bárbara derecha. Y un golpe bajo de Chávez. Fue evidente, se quejó Arreola y el referee le llamó la atención a Chávez. Tremenda derecha de Julio César Chávez que... Pues hombre, Arreola... La aceptó. Y no, no... No se puso mal, cosa que podría haber ocurrido. La digirió bien. No se hicieron daño en corto y ahora salen de nuevo al centro del cuadrilátero. No se puso bien a Arreola a refugiarse a las cuerdas porque en corto es donde ha conectado sus mejores golpes. Aunque ahí dos veces lo tocaron fuerte en el rostro. Chávez empezó esta pelea con la iniciativa, pero poco a poco ha ido creciendo Arreola. No les puedo decir que ya haya tomado la iniciativa, pero... Pues por lo menos ha dado más pelea en los últimos dos rounds y en este... Bien, abriendo con golpe de derecha ahí Arreola. Quedan cinco segundos de este que es el quinto round. Esta pelea se está poniendo cada vez mejor y el público lo siente. Va a entrar en efervescencia ahora que empiece la segunda mitad del combate. Esa es la esquina de Julio César Chávez. Aquí uno de los más famosos fotógrafos de prensa en Los Ángeles. El Chiquilín, así lo conoce todo el mundo. Como cirquero llegó a su asiento atravesándose por el cuadrilátero. Qué bárbaro Chiquilín. Está joven el Chiquilín, por eso puede hacer esas cosas. Arreola recibiendo todo tipo de consejos allá en su esquina. Lo mismo Julio César Chávez. A partir de este round empezará a contar la condición. Vamos al sexto. Adrián Arreola con el pantaloncillo blanco. Enfrentándose a Julio César Chávez con el pantaloncillo azul oscuro. Y no hay amor perdido entre estos dos muchachos. Ya han tenido dos o tres roces durante la pelea que... ...pues han provocado aspereza. Pega fuerte Chávez. Ahí abrió con combinación de izquierdas y otro golpe bajo de Chávez. Depende bastante Chávez el gancho de izquierda abajo. Solo que a veces se le va muy abajo. ¡Ábralo! 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 Ahí un ataque incesante de Chávez. ¡Arreola! ¡Ábralo!